Aquí habla Adolfo Luis Cortines, esquina con Francisco Moreno y vamos a llegar a la esquina de Francisco Moreno con Ávila Camacho. Más información www.fema.org Más información www.fema.org Más información www.fema.org Más información www.fema.org Aquí estamos frente al Teatro del Estado. ¡Vamos! Ahora frente al Parque de los Tecajetes. ¡Vamos! 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 Aquí es la calle de Francisco González Bocanegra Bocanegra ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí es la calle el Roble! La Carlos Miguel Palacios La Carlos Miguel Palacios La Carlos Miguel Palacios Aquí cruza la calle Jaime Nuno Y se convierte en calle Las Hallas Después de ser calle El Roble Aquí cruza la Nicaragua y vamos a dar vuelta a la izquierda en la Brasil La Carlos Miguel Palacios 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 La Carlos Miguel Palacios